Hubo ciertos acuerdos que no se cumplieron que tenían que ver con cuidado de la bebé. Los dos perdimos nuestra individualidad por apostarle a la relación de familia. Yo tenía que estar luchando porque se le respetara la rutina de la bebé. Mi familia sí fue como lo que me sostuvo. Mucho se ha especulado sobre la vida amorosa de Aislinn Derbez desde que ella confirmó su separación de Mauricio Ockman. También recordemos que hace unos meses atrás ella se había dado una oportunidad en el amor con el conocido influencer Jonathan Cuben. Lo que más sentí cuando estaba yo recién parida era como mucha soledad. Sin embargo, ella despistió que actualmente tenga una nueva pareja pero sí estuvo haciendo una confesión que a muchos dejó sorprendidos. Y es que justamente la protagonista de ¿Qué culpa tiene el karma? estuvo concediendo una entrevista donde se sinceró desde el corazón. Cuando somos madres es cuando más solas nos hemos sentido. La famosa actriz estuvo asegurando que desde el mes de enero del año 2021 se encuentra felizmente soltera, pero que finalmente no se encuentra sola, pues luego de que terminó su relación sentimental con el conocido fotógrafo ella no cerró sus puertas para el amor. Es muy difícil que una pareja entienda la situación que estás pasando como madre. Y aunque la intérprete de 36 años no hizo más énfasis al respecto, sí estuvo haciendo una confesión de que desea volver a convertirse en madre pese al proceso que ella vivió de forma muy complicada durante su embarazo con Kailani. Nos volvemos madres, toda la atención se va al hijo que acaba de nacer. Y es que recordemos que según Aislin Derbez, considera que todas las dificultades que cada mujer atraviesa durante y después de su embarazo son un precio que vale la pena pagar por un amor infinito que sentirán por sus hijos. Hay un amor genuino, pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso. Cabe recordar que desde hace ya un tiempo atrás, la primogénita de Eugenio Derbez estuvo confesando a través de su podcast que lidió con varios cambios hormonales después de que ella tuvo a su primera hija. Al final pues me sentí solo yo con la bebé, custodiándola de alguna manera. Sin embargo, muchas personas han comenzado a preguntarse qué razón ha motivado a Aislin Derbez a querer un nuevo bebé cuando prácticamente ella ha tenido en el olvido a su pequeña Kailani. Me parece muy egoísta querer aferrarse. Y hay quienes aseguran que la famosa protagonista de A la Mala quiere quedar embarazada para convertirse en la heredera mayoritaria de su famoso y millonario padre. Pues según muchos destacan, la actriz quiere aprovechar tocar la parte sentimental de su padre Eugenio Derbez para terminar quedándose con una de sus lujosas propiedades en Beverly Hills. Pues como madre soltera de dos criaturas, necesita mucha ayuda y mucho dinero. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.